La idea es abrir también una academia de atletismo que puedan entrenar de aquí a esa fecha, de manera que no se trata de solamente ganar, sino de participar. Y hay muchos que no participan porque sienten que no traen la condición, que no traen el ánimo, no traen la preparación. Y yo creo que si formamos un grupo de muchachos, de jóvenes, de niños, que de aquí entonces empiecen a correr poquito, a soltarse, ese día podrá ser la participación mucho más activa. Entonces, agradezco mucho a Felipe que aceptó el reto de preparar a algunos para la carrera. Agradezco mucho la participación de Alzomex, las empresarias, en esta labor social y por supuesto el respaldo de la Asociación de Atletismo. Muchas gracias Luis. Y cuentan con el municipio de Jesús María para seguir haciendo este evento y más en beneficio del deporte y de la gente necesitada de Jesús María. Muchas gracias. Aparte de que estamos incentivando el deporte, la meta es ayudar, va a ser nocturna, es algo que no lo hacemos tan comúnmente, pero va a ser nocturna. Se puede ir disfrazado de calavera y demás para que también sea que lo disfrute la familia. Y aparte estamos buscando incentivar el deporte y la meta es ayudar a los más niños posibles dentro de este sector que es el más vulnerable. Bueno, con este programa adyacente, trabajamos también con Raúl, que es el encargado del deporte urbano y pues detectamos que en el Chaveño y en Ruiseñores pues hay focos rojos. Entonces hubo a bien aquí Rocío e Isabel hacer este proyecto para apoyar a niños y niñas ahora en diciembre. Entonces esta carrera pues es una carrera con causa. Ojalá, ojalá y nos apoyen. Y esta difusión que sirva, muchas gracias a los medios de comunicación por venir aquí a atendernos.